Nosotros los seres humanos somos criaturas totalmente sociables. En nuestra evolución, nosotros desarrollamos una virtud de ser sociable. Porque si tú andabas solo en la sabana o donde sea, pues tú corrías muchísimo más peligro que una persona que andaba en un grupo. Entonces, por eso hemos desarrollado esa virtud de que nos gusta pertenecer. Nos gusta este sentimiento de pertenecer a un grupo, de ser sociables, de ser individuos que conectamos con otros. Entonces, para tú hacer un hábito atractivo, una recomendación, una herramienta que tú puedes utilizar es que tú puedes empezar un grupo que tenga una cultura que te ayude a ti a crear ese nuevo hábito. Por ejemplo, volvemos de nuevo a la parte del ejercicio. Si tú quieres hacer ejercicio, si tú quieres empezar a hacer ejercicio, consigue un grupito en tu barrio o consigue un grupo por WhatsApp, que hay muchos como el que tengo yo, que es el grupo de enfoque. Ahí ayudamos a crear los hábitos. Y de hecho, tengo una sorpresita para las personas hasta que la voy a decir al final, que tiene que ver con el grupo de enfoque. Y se lo voy a dejar al final. Pero la idea es que tú quieres pertenecer a un grupo donde el grupo, la mentalidad del grupo te ayude a ti a avanzar y a conectar con ese hábito que tú quieres hacer. En el caso del básquet, en el caso del básquetbol, como lo utilicé de ejemplo, ahí yo estoy matando dos pájaros de un tiro. A mí me gusta el básquet, estoy conectando con un grupo, estoy siendo social y al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio, que es la parte que quizás no todo el mundo le gusta. Entonces, para tú poder hacer un hábito atractivo, tú tienes dos herramientas te doy. La primera es que tú tienes que juntar, tú puedes juntar unas cosas que te gustan mucho con el hábito que tú quieres empezar. Y lo segundo, tú puedes conectar con un grupo, ser sociable, hacer networking, buscar amistades que tengan una cultura afín y que te vayan a ayudar a tú crear esos hábitos, ese hábito que tú quieres tener. Si es un, por ejemplo, un hábito de lectura, vamos a ponerlo así. Un hábito de lectura, si tú quieres fomentar un hábito de lectura, pues entonces tú puedes registrarte para un estudio de libro donde todo el mundo lee, que está supuesto a leer y luego se discuten. Eso va a incentivar esa creación de ese hábito que tú quieres tomar.